Hola y bienvenidos a Minecraft, yo soy Manolo, el de la voz ronca, y este es mi mapa en modo survival, bueno, no soy Kaumaru, como todos entenderéis, pero bueno, el tema es que esto es resfriado, y puede que notéis que tengo una voz un poco más adercio calada de lo normal, y es por el tema del resfriado, ya que aquí donde vivo yo en Menorca hace un viento, un frío y un temporal bastante impresionante, y bueno, pues bueno, que sepáis esto, que os puede que me notéis un poco raro con el tema de la voz, bueno, el tema del granero, bueno, como veis, ya lo terminé, y le puse, bueno, le cambié un par de cosas, le hice las ventanas un poco más pequeñas, porque esas me parecían, no sé, no me gustaban, eran un poco irreales, y también le puse esto de aquí, bueno, ya veis, esta especie de jardineras con estas flores, y la verdad es que no me desagrada el tema, bueno, también construí esto de aquí, que tendrá su función en su momento, y también estuve haciendo esto de aquí para poner los hoppers, pero que bueno, que esto ya lo haremos otro día, vamos, en definitiva, que esto no lo vamos a hacer hoy, ya que, bueno, como ya sabéis, yo estoy en la 1.8, concretamente en la 1.8.1, así que estoy contentísimo, sobre todo estoy muy contento con el tema de los repires, pero bueno, y yo ya hace mucho tiempo que lo que quiero hacer es explorar en esa dirección, porque más o menos en esa dirección lo tengo bastante explorado, bueno, bastante no, pero lo tengo exploradito, en esta dirección también lo tengo un poco explorado, no, bueno, por aquí bastante, porque en esa dirección está la mesa, y en esa dirección y en esa de ahí, en esa tal vez he explorado algo, pero muy muy poco, pero en esta de aquí no, y lo que hay ahí, y por lo que no quería ir a explorar por ahí, pero bueno, tampoco hubiera sido mucho problema, bueno, no quería explorar en general para, bueno, para el tema de los bloques nuevos, pero también por el tema de los, bueno, los templos estos que hay en el mar ahora, aunque eso no hubiera sido un problema, después de como lo montaron, pero bueno, el tema es este, que yo lo que quiero es coger un bote o una barca, meterme en ese océano de ahí, y explorar un poco a ver lo que hay por ahí, y como no, encontrar un templo de estos, y empezarme a pelear con los bichos que hay por ahí, y que me den de una vez por todas mi merecida esponja, gracias Mojang, hace mucho tiempo que espero las esponjas, muchos años, bueno, yo empecé a jugar, y empecé en la beta, y ya estaba en el creativo, y bueno, no había creativo por ese entonces, pero bueno, en pocas palabras, la esponja estaba, pero no nos la han puesto hasta esta versión, y el tema es ese, ir a buscar eso, bueno, me he estado preparando, como no, no del todo, aún me queda una cosa, pero bueno, eso, unas pociones de fuerza, pero bueno, tampoco hace falta que lo vaya a buscar, porque creo que lo llevo todo encima, más o menos, bueno, pociones para ir por debajo del agua, de visión nocturna, me faltan las de fuerza, y también me he hecho estas botas con el Depth Strider 3, y este casco que, bueno, me encanta, es perfecto, bueno, las botas también, porque llevan Father Falling también, o sea, que no están nada mal, y bueno, ya veis, respiración, Aquafinity, vamos, que lo llevo todo ya preparado, una espada con Charnes 4, que no está nada mal, bueno, Fire Aspect, que bajo el agua no me va a servir mucho, y nada, lo he arreglado todo un poco, más o menos, lo que tenía un poco débil, me he puesto comida de la buena, y el tema es, pues nada, ir a explorar, como no, pero lo primero es hacerme unas pociones de fuerza, y después ya, pues nada, nos vamos de exploración, o sea que, yo me preparo esto, y cuando esté, pues, empezamos. Bueno, pues, yo ya estoy listo, lo tengo todo preparado para irme, bueno, como veis, las torres ya las tengo terminadas, bueno, no del todo, me falta esto de aquí, pero bueno, esto se hace bastante rápido, y me falta también ponerle las lianas, que esto sí que lleva trabajo, y esto es un trabajo que me lo tomo más en calma, y de ir haciendo poco a poco, y a esta le faltan antorchas, si mal no recuerdo, pero bueno, ya son cosas menores, o sea, lo grande ya está hecho, y como os digo, la tapa, esto que veis aquí, pues, esto se hace muy rápido, con slabs y cristal, o sea que nada, vámonos, y bueno, básicamente subid aquí arriba, para que vierais lo que hay al otro lado de mis terrenos, bueno, ahí veis que hay mi beacon verde, que esto lo tengo que cambiar, porque no me mola, y bueno, para que veáis un poco lo que hay, pues, aquí lo tenéis, hay un océano, y nada, vámonos, vámonos, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Casi, jajaja, vale, 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 pues nada, aquí lo tenéis, el super océano, a ver qué encuentro yo por aquí, bueno, me gusta que haya un océano cerca, ya que a mí el mar me gusta mucho, y bueno, no solo por eso, sino también porque así me es fácil encontrar otros biomas, bueno, historias de estas, y nada, lo que voy a hacer va a ser ir en esa dirección, literalmente, o sea, es que no creo que tenga que dar más vueltas por aquí, bueno, un día de estos sí que me pondré a explorar por aquí cerca, a ver la costa, lo que hay, pero bueno, de momento yo voy a lo que voy, que es a esto, y bueno, como este viaje puede ser bastante divertido, como podéis comprobar, pues, había pensado hablar un poco sobre, sobre un tema, que vi que levantó bastante polémica, que es el tema de, ¿eso de ahí qué es? Vale, parece un bosque, bueno, básicamente el tema del creeper eléctrico, que, bueno, muchos, bueno, hubo ahí un poco, como una, un poco, un poco de discusión, un poco, una polémica, de si hay que ponerle un name tag y guardarlo, que si no hay que hacerlo, que si, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, mi posición ya sabéis cuál es, lo que opino yo, yo opino que, que bueno, que a mí, bueno, ahora os lo aclararé exactamente, pero bueno, ante todo deciros que yo respeto todas las decisiones, porque la forma de jugar la elegimos nosotros, al final jugamos como a nosotros más nos gusta, que es lo que importa, y también es un poco de lo que da Minecraft, de jugar como a ti te guste, que isla más curiosa, ¿no? Bueno, continuemos. O sea que, ante todo, eso, que yo respeto todas las opciones, desde luego, pero las mías, la mía es otra, la mía ya la sabéis. Es, o sea, básicamente como es un mob que no... que no me aporta nada... Vale, una... Una Extreme Heal, vale, perfecto. Bueno, como es un mob que básicamente no me aporta nada, o bueno, por lo menos yo considero que a mí no me aporta nada, sí que lo considero una curiosidad bastante grande, encontrarte un mob de estas características. No es el primero que me encuentro, de hecho, en una partida de prueba que hice en un mapa, que podría haber sido la seed que escogí para... bueno, para hacer este mapa, que escogí al final esta seed de aquí y no la otra, pues en la otra hice una mini partida de prueba y en ese pequeño tiempo, pues creo que fue al segundo dio, o sí, ya me salió un Creeper eléctrico y al tercero un... no sé si era un zombie o un esqueleto Full Diamond. O sea que... sí, hay pocas probabilidades de encontrar bichos de estos, pero de salir, salen. Y claro, con el tema de las probabilidades, bueno, es que son muy pocas probabilidades. Claro, yo también vengo de jugar a otro juego, que... que bueno, que es World of Warcraft, que... bueno, ahí sí que podéis hablar de probabilidades bajas, bosses que te tiran una montura, por ejemplo, que... ¡EU! ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, una montura, por ejemplo, que tiene menos de un 1% de que caiga, y seguro que muchos estáis pensando, bueno, un 1% es mucho en comparación al tema de los zombies, bueno, es un 1% en un mob, que lo tienes que matar, desde luego, y es un mob que muchas veces tienes que ir 25 personas o 10 personas para matarlo, y que solo lo puedes hacer una vez por semana. O sea que es menos de un 1% una vez por semana. ¡Ey! Vale, pues mira, ahí hay uno. Pues mira, hablando, hablando, al final hemos encontrado esto. Claro, también tendrías que comparar a ver cuántas veces spawnean zombies. Bueno, el caso es que... Yo os quiero decir esto, que a mí lo que... sí que le doy importancia, es si me sale un mob de estos muy, muy raros, pero me aportara algo, me soltara algún... algún ítem especial, que solo te lo dieran esos, que ahora más o menos sí que está puesto con el tema de los creepers eléctricos. Y aquí hay estos bichos, que, bueno, son primos hermanos del emperador Palpatine, por lo que veo. Exacto, ahí lo tenéis. Ejecutad la orden 66. Muy bien, muy bonito. Vale, vale. Ahora hablaremos nosotros. Y bueno, yo creía que tardaría más y ya tenía pensado aquí meteros el rollo con el tema de las probabilidades, pero al final esto... Pues bueno, veo que aquí hay uno. Lo que no sé es si buscar más o meter... Bueno, con este es seguro que lo voy a explorar, o sea que... Lo que voy a hacer yo va a ser... craftearme un... cofre, porque tengo una obsesión malsana con los cofres. Me gusta tener cofres por todos lados. Lo que no sé es si ponerlo aquí o ahí. Hmm. No, lo pondré aquí. Pondré que esto sea mi... mi base. Vale. Y vamos al lío. A ver... Esto por aquí... Uno de visión nocturna. Aunque llevo el casco y el casco... Exacto. Me permite ver, como podéis ver. Y esta posición de aquí, la posición de respiración, también me tendría que aumentar un poco el tema de la visión. A ver... Vamos a verlo. Muy poco. Apenas se nota. Bueno, sí que se nota, pero... muy, muy poco. Bueno, ahí está por si las moscas. Bueno, para dentro del templo sí. A ver, y si hago así, ¿qué? Me hago un stack de antorchas. Bueno, que sepáis que yo apenas he mirado nada de... Bueno, apenas, por no decir que... que no he mirado nada. O sea, que puede... puede ser que haga un montón de cosas mal, pero... me da igual. Bueno, el cantamiento de las botas veo que va de lujo. Y aquí, pues, hay estos señores. Muy bien, fantástico. Ya tenía ganas yo de echarle el guante a estos bloques. Eh, eh, eh. Pegan de lo lindo estos. Vale, vale, vale. Ya me escondo. Se me llevo una buena armadura. ¡Ay! Dios, ya no me acordaba de esto. A ver. Creo que será mejor matar a estos primero porque no llevo pociones de cura instantánea ni de regeneración. Soy muy listo yo. A ver. Visión nocturna. Sí, esto será mejor. Ahora. Vale, vamos a buscar a estos porque si mal no tengo entendido. Exacto. Tengo fatiga. Aquí lo tenemos. Bueno, pues, vamos a buscar a estos. ¡Bien! Mi primera esponja chispas. Bueno, esto ya es una de las cosas que yo quería. Pero claro, ahora para picar esto miente. Ja. Pues bueno. Ya he encontrado la sala de las esponjas. Perfecto. Vamos a buscar a estos señores que aquí puedo tardar la tira porque esto es un poco laberíntico como podéis comprobar. A ver, ¿por aquí hay algo? No. Y por aquí hay este que me es igual. Vale, aquí hay uno de estos. ¡Eh! A ver, poción de fuerza que ya me está pegando. Claro, su primo hermano. Muy bien. ¡Ole esa puntería! A ver, a ver. Tú, ven aquí. ¡Oh! ¡Bien! Mi primera esponja. Ahora sí. Mojada. Pero bueno. ¡Eh! Vale, vamos a por el siguiente, ¿no? Que son tres, si mal no recuerdo. ¡Oh! Aprovechemos un poco la fuerza. Vale, ¿y por aquí qué? Vale, por aquí muy largo. Vale, uno menos. Bueno, con el Fightful también queda un poco raro este bloque de aquí. Pero bueno, no me desagrada del todo. Este sí que me gusta bastante. Y el otro, bueno, es de los tres que hay por aquí creo que son tres. Bueno, está el que hace luz que... Bueno, le tengo unas ganas impresionantes. Este de aquí. Este de aquí también me gusta bastante. Y bueno, con esto ya tengo cosas pensadas. Vale, aquí tenemos otro amiguete de estos y me queda... Aún me quedan segundos. Vale, perfecto. Uno menos y otro menos. Vale, y ahora me queda el que teóricamente está arriba del todo. Esto lo voy a pescar por la espalda. Bueno, por la espalda no, entre bloques. Tan rápido lo voy a solucionar yo esto. Si yo me perdía. Yo, cuando salí orando estas cosas y me puse a explorarlo, me perdía. a ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, estoy hablando muy rápido yo. Ah, no. No, no estoy hablando rápido. A ver. Llevamos esto. Para acá. Y ya está. Ahora teóricamente esto tendría que desaparecer, digo yo. Bueno, ahora lo veremos. Comer bajo el agua, esto siempre me ha intrigado. Comerte un filetón de estos bajo el agua debe ser buenísimo. Y bueno. A ver si pillo unos cuantos bloques estos de aquí. Y empiezo a controlar el... No me digas. ¿Va en serio? ¿Va en serio? A ver. No. Esto era la entrada, ¿no? Sí. Pues nada. Todo justo entrar era tirar para arriba matar a este que se me escapa. Uf, qué suerte que he tenido. Y ya tenía el gordo. Pues bueno, ni yo mismo me lo creo. Como os digo, yo los primeros días de esto pues me perdía por aquí dentro. Bueno, como podéis ver tengo la voz y estoy resfriado. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién te ha dicho? Y bueno, matar a estos tres es como un... un poco un récord mío. Bueno, y ahora tendré que mirar los crafteos de esto porque no me los sé. ¡Eh! Que ya está, ¿eh? Que se han matado a los jefes. Seguro que muchos os preguntáis por qué llevaba dos mesas de crafteo. Bueno, eso es una pequeña manía que he pillado últimamente. Creo recordar... ¡Chst! ¡Dame, dame! Ahí estamos. Ahora no sé si era así. ¡Euch! Y así. ¡Nope! Y de la otra forma no lo puedo poner porque me faltaría uno de estos. pero bueno, ya lo iré probando. Como os digo, no lo he probado aún. A ver, ahora tendría que poder picar. Toma, anda que no. Vale, las esponjas estaban aquí, ¿no? Sí. Me lo voy a llevar todo. ¡Ay! A ver. ¿Habrá alguna herramienta específica para esto? ¿Las tijeras, tal vez? Bueno, ahora no lo sabré. Lo que tendría que hacer es ir a picar en un place un poco de de coble y hacerme unos hornos aquí y creo que lo primero que voy a hacer va a ser vaciar de agua el templo y... vale, me falta una cosa importante de buscar en el templo que seguramente lo iremos a buscar en cuanto tenga esto que para mí es más importante que el oro y nada, iremos a buscar el oro. Bueno, ya oigo uno de estos por aquí. Bueno, por lo menos no son tan pesados como los ghasts. Ok. Pero no me dejo nada, ¿eh? Que esto para mí... Vale. ¡Anda, otra! ¡Perfecto! ¿Qué más quiero? Bueno, no os voy a aburrir cogiendo todo esto ya lo cogeré después. A ver... Esto es la entrada otra vez. Bueno, por lo menos estoy tranquilo de que siempre acabo yendo a la entrada. Bueno, y ahora que puedo picar podría hacer una cosa tal que así, ¿no? Exacto. Vale, por aquí está cerrado, por aquí está abierto... Vale, aquí lo tenemos. Ya está bien de rayos de la muerte, ¿eh? Bueno, esto me pierde un poco. Llegan bastante duro estos bichos. Vale, y por aquí se ha caído esto. Que lo quiero. Vale, ahora sí. Vale, aquí dentro tendría que haber... Dejadme en paz un ratito. Ahí. ¿Dónde está? Aquí. Vale, ya está. Tú no me tenías que dejar en paz, ¿eh? Un rato. Vale, ahora sí. Pues aquí, teóricamente, hay esto. ¿Cuántos debe de haber? ¿Serán ocho? Tiene pinta. Vamos a verlo. Uno, dos, sí, ocho. Bueno, esto me parece bastante correcto. Que te pongan un monumento de estos y que tenga este pequeño premio. No es muy exagerado, pero está bastante bien. Vale, perfecto. Bueno, es una cosa que los otros no tienen. A ver, si yo hago así y me encuentro gravilla, ajá, y hago así. A ver, ¿cuánto necesito? Vale, con esto me sobra. Ahora, como no, contracorriente. Venga, que tú puedes. y un horno. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. A ver, esto aquí y esto aquí. Me encanta, los hornos funcionan bajo el agua. Aquí tengo que montar una base guay y empezar a desmontar todo esto y empezar a delimitar. Bueno, la idea que tengo yo es de hacer aquí una granja de estos bichos, como no. Pero como os dije, apenas me he mirado nada, por no decir que no me he mirado nada. Y, pues bueno, quiero hacer un poco de experimentos y lo quiero grabar un poco para que, bueno, para que veáis un poco cómo lo hago, básicamente. Y así me divierto un rato. Y ahora, haciendo una cosa tal que así, exacto. Vale, 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 vale. Pues bueno, mi idea es ir vaciando todo el templo de agua, que me va a llevar bastante rato. O sea que nada, yo lo que voy a hacer va a ser ir sacando esponjas, ir recolectándolas, como no, matando estos bichos, mirando, me miraré también un poco los crafteos de todos estos bloques y vaciar el templo, básicamente. Solo por dentro. Después ya, ya miraré qué hago por fuera. Aunque, también puede que me vaya, bueno, que lo marque, ya que este templo seguro que me lo quedo. Bueno, no sé si este o otro, porque es que ha sido más o menos fácil de encontrar. ¡Ew! Vale, vale, que si no me caigo. Vale, perfecto. O sea que, seguramente exploraré un ratito más. Bueno, no lo sé, ya veré, una de las dos cosas voy a hacer. Bueno, pues ya lo veis, he vuelto a casa por varias razones. La primera es que, bueno, sí, me lo estaba pasando pipa por dentro de ese monumento, quitando bloques y secando agua, pero después he estado pensando un poco que tal vez no era el monumento que más me conviene, ya que, como habéis visto, pues tenía bastante tierra alrededor y por la experiencia que tengo yo con las granjas con mobs, pues mejor cuantos menos bloques tenga y estando en el mar, pues puedo encontrar algo mejor. Y lo que he hecho ha sido irme a explorar y me he ido a explorar un poquitín. Y me he encontrado varias cosas. Bueno, lo primero a decir es que encontrar monumentos o templos de estos pues no es muy difícil, se encuentran bastante fácil. De hecho, no solo he encontrado uno, sino que he encontrado dos y medio. Bueno, lo del medio ahora os lo enseñaré y os lo explicaré. O sea que con esto en total pues tengo tres monumentos y medio. he encontrado es el primero que está, bueno, en esta dirección casi casi está todo tieso y después los otros dos están seguidos uno detrás del otro pues no sé unos 100 o 200 bloques en esa dirección que claro, yo cuando he vuelto he vuelto por aquí y ha sido cuando pues bueno, cuando he encontrado el medio monumento. Bueno, vamos a verlo a ver si llego al mar bueno, con un tiro no voy a llegar ni de coña pero me voy a acercar al agua ¡ay! no vale, vamos por aquí ya que por aquí también tengo el mar Dios, qué bien que van estas botas la verdad es que este encantamiento está muy bien bueno, la jungla ya es otra historia pasar por aquí dentro es un poco un infierno al principio cuando la sacaron todo muy divertido hasta que nos dimos cuenta de que pasearte por aquí dentro no era tan fácil vale pues pongamos el bote en el agua y vamos a ver un par de cosas ya que ah vale que tampoco os he contado otra cosa que he encontrado que casi casi es más importante que cualquier monumento que haya encontrado y que lo veremos ahora acordaros de dónde está mi casa que esto para mí ha sido lo más flipante de todo pero bueno vamos a ver ese medio monumento que está aquí aquí delante lo que yo no sé es por qué nos ha generado pero bueno de estar la caja de spawner de mira ahí lo tenéis pues bueno ya veis hay hay estos señores aquí a ver si lo vemos un poco pues bueno ya lo veis hay guardianes pero no hay templo bueno esto supongo que por proximidad pues lo generé antes de la 1.8 y y bueno ha pasado algo porque yo creía que igualmente se tendrían que generar pero aquí no se ha generado ningún templo pero bueno aquí me lo podría un día si quisiera pues podría ponerme a investigar un poco el tema hasta dónde llega la caja de spawneo de estos señores etcétera etcétera pero bueno creo que de momento paso además está cerca pero tal vez me interesa el que está más alejado de todos por varias razones bueno pues aquí tenéis el medio monumento que bueno en realidad es uno entero solo que no está vámonos de aquí cagando leches que estos señores me empiezan a fucosear con su rayo de la muerte y no me mola pues bueno después de encontrarme con esto y mirármelo un poco y tal pues he dado un poco una vuelta por aquí y bueno ya lo ves es que no me tengo que acercar mucho más para verlo es que ya veis lo que tengo aquí delante es que no bueno las torres no pero mi jungla sí que se ve se ve mi jungla y ya veis lo que hay aquí bueno deciros que lo he circunvalado le he dado toda la vuelta es una isla de setas conectada con con qué con una llanura o algo así bueno es una isla solo que hay dos biomas y lo he circunvalado para ver si si había algún bueno algún bioma de algún bioma no algún monumento que ya me estoy liando encontrar todas las cosas me lía pues bueno básicamente es esto tengo una isla de setas cosa que me agrada mucho no muy lejos por cierto cosa que aún me agrada más y nada bueno aquí aquí lo veis ya vendré después a coger mi celio que me gusta bastante este bloque a mi pero lo considero difícil de colocar pero me gusta pues bueno ya lo veis no es que sea muy muy grande pero bueno llega hasta el otro lado está bastante bien en pocas palabras o sea de tamaño está bastante bastante bien pero bueno vamos a ver los otros monumentos esto ya veré que hago de momento solo era esto deciros que buscando monumentos pues he encontrado esto básicamente o sea que ahí teníamos el medio delante de esta islita de aquí y esto es tirar bueno en esa dirección y no tendría que estar muy lejos a ver si lo encontramos bueno muy muy lejos sí están casi casi al otro lado del océano diría yo porque por ahí he visto unos biomas que ya no parecían islas francamente y claro por eso también creo que voy a elegir el que está más alejado porque si me hago un portal por el nether pues casi casi ya puedo ir a la otra orilla de forma fácil sin tener que hacer portales de más pero no lo sé me lo estoy pensando aún pero esa claro esa parte de de mi mundo también la quiero explorar a ver si voy a tener que tirar de coordenadas no ahí está que bueno para que lo veáis que es así no ahora le he dado todas las teclas ahí lo tenéis pues bueno ya veis que tengo cinco capturas de pantalla menos las dos que he hecho ahora una es del primer monumento y las otras dos son de de los otros monumentos que he encontrado aquí tenéis uno no he entrado ni nada o sea básicamente he ido a mi casa a buscar pociones a este ya entraré yo fuera de cámara y lo saquearé bien saqueado y el otro está bueno en línea recta tranquilidad que solo paso por aquí ya os vendré a ver otro día que susto que me da esto cada vez a ver el otro mira ahí lo tenéis es eso de ahí es que aquí uno hay otro perfecto pues bueno este me gusta más por varias razones primera porque es el que está más alejado y por ahí ya se ven trozos de de biomas normales o sea que ahí estaría al otro lado del océano cosa que también me interesa para ir a explorar y es el que tiene menos tierra alrededor o eso me parece a mí de todos los que he encontrado bueno eso me parece a mí no ya os lo garantizo y ahora que es de los que he encontrado el que tiene menos tierra también me alucina que en bueno también es que se va muy rápido en un bote y no lo parece pero bueno ya veis cuatro monumentos en nada es que o yo he tenido mucha suerte o esto es relativamente fácil de encontrar y ahora que susto ah pues no pues bueno vamos a esta isla de aquí que parece que es la más cercana y volvamos a entrar como no va a ser divertidísimo este episodio a ver a ver y una isla de setas yo aún no me lo creo a ver comida este cofre porque tengo la manía de ponerlo igual que esto y esto no sé si ponerlo aquí o llevármelo no creo que lo demás me lo voy a llevar así tal cual bueno estas son todas las esponjas que he sacado del otro y vale así vale ya está ya estamos con los botes y las arañas mis archienemigas y los botes que se me escapen ahí bueno con esto se va ¡eh! ¡sst! ya con la vale ahí estamos solo me faltaba la cancioncita de nigga stole my bike vale aquí a ver pociones me tomo esta una de estas y se hizo la luz perfecto y esta me la preparo ¡fuu! aquí hay muchos ¿eh? bueno como me lo parece a mí ya veréis como ahora no tengo la misma suerte que antes bueno a este vamos por aquí voy a mirar hacia arriba he encontrado una de las cosas que me interesan vale no sé si bueno no tiraremos por aquí que no hay nada no se tiene que ir por aquí sí o sí vale más esponjas a ver vale aquí tenemos a uno aquí guapetón que te voy a hacer un traje vale vale uno menos a buscar el otro que estos no me dejan minar que es lo más importante del mundo en minecraft poder minar y no me dejan a ver vale aquí tenemos esto que no puedo coger ahora bueno sí pero dejándome las uñas nope o sí venga sí pasemos por aquí que tal y como veo hay uno de mis amigos cerca a ver cómo está esto vale me queda me queda tiempo a uno toma oh bueno con fuerza esto es una gozada fuera de aquí hombre puricejo qué mala leche que tuvo bueno que tuvo Jeff o el que diseñó el bicho este no le podrían poner dos ojos digo yo vale ahora me falta el que está en la cumbre bueno aún aún me voy a transformar en un monument destroyer ¿no? eh eh va paso a ver mmm no tiene pinta ¿no? buah de un golpe a tres vale por aquí no por aquí están las esponjas y ahora empieza ese momento que todos hemos vivido en el cual empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas por los mismos sitios sin encontrar lo que tienes que encontrar exacto aquí había el primero aquí este que me mira mal vale aquí está esto pero no se puede subir aquí nope oh sí sí espera hey ya te he pillado ya ala y con este pues ya van dos monumentos y este sí que que lo voy a limpiar bien y lo voy a bueno lo voy a dejar bonito bueno bonito lo voy a saquear como dios manda bueno pues nada yo creo que ahora me voy a buscar bueno me voy a divertir matando a estos de un golpe ahora que aún tengo fuerza y me voy a buscar las esponjas y empezarlas a secar y a secar pues bueno todo esto de aquí eh no ya me estoy perdiendo como no exacto sí me pierdo muy bien pues nada yo os dejo y en un rato pues ya os enseño un poco como ando por aquí y el otro monumento pues bueno a ese ya iré yo fuera de cámara un día de estos que me apetezca ¿dónde estaba esto? después de un pequeño viajecito a casa para reparar la armadura porque la tenía hecha trizas literalmente o sea casi pierdo las botas y el casco y la pechera los pantalones no tanto pero bueno pues bueno después de un viajecito a casa para hacer todo esto y de volver y de picar como un loco que ya veis como he dejado un pico que estaba nuevo vamos a ver como he dejado el templo por dentro de momento por dentro ya que tengo que mirar muchas cosas del templo ven aquí ¿qué le pasa a esto? perfecto fantástico ¿y le puede hacer algo? no, no tiene pinta de bugazo esto bueno pues nada voy a relogear ouch vale ahora sí vamos para allá vamos a verlo bueno por fuera no le he hecho nada por fuera está igual que estaba pero por dentro ya es otra historia y así he tenido ocasión de probar un poco el tema de las esponjas bueno etcétera etcétera a ver dejemos esto aquí y a ver si puedo entrar sin muchos contratiempos vale sí ese se va pitando como no ok pues nada aquí lo tenéis el templo totalmente picado y vacío por dentro que aún queda todo esto que madre mía cuando lo tenga que quitar y el agua que hay encima que me da más pereza que nunca pero bueno tampoco ha sido exageradamente difícil básicamente me he gastado un pico o sea este de aquí un breaking 3 eficiencia 4 no está nada mal y lo que he sacado pues es todo esto de aquí más todo esto cosa que no está nada mal bueno aquí veis que tengo esto no es por el agua porque realmente tenía un invento hecho para el agua pero lo voy a quitar es más que nada porque aquí me fundían los de fuera como hace este de aquí y nada al final lo que he hecho ha sido taparlo un poco bueno esto también me ha ido bien para ver un poco como es la estructura porque así me he hecho un poco una idea de como está organizado básicamente de lo que me he dado cuenta es que ahí en la cima tenemos a un guardián de estos de los gordos el otro estaba aquí y el otro estaba en la otra pata o sea en este de aquí solo que tenían estructuras diferentes bueno aquí hacía como una bajada y ahí creo que el de ahí ha sido el primero que he matado de este de este templo o de este monumento es que yo ya me lío con el nombre de esto y bueno después de picarlo pues se ve bastante mejor un pequeño consejo si queréis picar esto es que lo hagáis como es lógico de arriba a abajo a mí me ha ido bastante bien es la primera vez que lo hago yo pero así me ha ido bueno perfecto no he tenido muchos problemas con lo que sí que he tenido problemas ha sido con vaciarlo con el tema de las esponjas que al final pues bueno me he llevado todo esto y bueno más que nada me he llevado el problema no es tanto las esponjas ya cuando tienes dos stacks casi pues es bastante fácil el problema es un poco secarlas que bueno lo iba poniendo aquí lo iba secando y los guardianes que había algunos lados que se me acumulaban guardianes y me pegaban unas palizas bastante impresionantes de hecho ha habido un par de veces que me he quedado a medio corazón y bueno he sobrevivido de milagro también he hecho esto que es una de las patas del templo bueno aquí tengo una salida como podéis ver ¡hey! ya me voy pues nada necesitaba piedra para hacer los los hornos y me he puesto a picar hasta altura de lava más que nada porque la he oído y digo pues bueno pues me voy para allá y he encontrado todo esto que bueno que ya me lo pasaré bien yo por aquí explorando esto que por cierto las botas también van muy bien para explorar ¿eh? porque bueno ya sabéis lo que pasa cuando vas a explorar y te encuentras estas cosas bueno a explorar a minar y te encuentras esta agua es bastante molesta pues bueno con estas botas pues no es problema vale lo tendré que cerrar por ahí arriba pero ahora me da pereza vale volvamos que esto era por aquí y por aquí también he tenido mala leche esta de salir justo a la bueno encima de la lava si me despisto me caigo bueno subamos donde el templo o el monumento o yo ya no sé por aquí vale pues bueno en cuanto a esto me falta mucho tengo que mirar normas de spawneo bueno etc etc tengo que mirar un montón de cosas aún pero por lo menos ya tengo uno un templo localizado y lo tengo vacío por dentro que esto pues está muy muy bien tenerlo vacío por dentro ya es una cosa menos ahora solo me faltará pues vaciarlo por fuera que me da mucha pereza y desmontar todo esto que también me da mucha pereza bueno y no solo pereza sino que tengo que tener el tiempo que para desmontar esto parece que no pero ya ha estado un buen tiempo para hacerlo o sea que nada yo diría que eso es todo por hoy más que nada porque no tengo más tiempo para grabar esto y lo que voy a hacer va a ser llevarme sobre todo esto de aquí que es el primer bloque con animación de minecraft casi no se ve pero aquí lo tenéis esto es un hecho con el touch que uso para estas cosas y que más me llevo este bloque de aquí sí que me gusta mucho este de aquí me gusta bastante y este de aquí también el que no me gusta tanto es este pero pero bueno estará bien también pues nada yo me llevo todo esto me como un poco de pescado y ahora creo que voy a salir por aquí porque será más rápido porque no hay corrientes ouch cojo mi mi super bote así like a boss y me largo que por cierto aún me queda el templo que creo que está por aquí y el otro a ver estos ahí está aún me queda explorar ese templo pero bueno eso ya lo haré fuera de cámara y básicamente lo que haré será ir a matar a los guardianes coger las esponjas el oro y y dejarlo así como está cambio ese ya será otra historia pues bueno o sea que nada yo me despido hasta la próxima o sea que espero que os lo hayáis pasado bien y hasta la próxima uy que se para ah no like